Gracias, presidente. Este proyecto es bastante llamativo porque tiene iniciativa en una de las cámaras del Congreso. Y tenemos que recordar que con las normas creadas recientemente, como la ley de organización del Estado y otras disposiciones, estas normas, estas ampliaciones presupuestarias, porque hay una ampliación, es cierto, hay una pequeña reprogramación donde de fuente 30 se pasa, se disminuye los ingresos de fuente 30, pero se aumentan los ingresos de fuente 10. Así que se toca el presupuesto, se amplía el presupuesto. Y este tipo de proyectos tienen que contar con algún dictamen, sobre todo el dictamen del Ministerio de Economía y Finanzas, y yo por lo menos no veo que exista ese dictamen. Pero además esta es una forma absolutamente desordenada de ir promoviendo al personal, contando con requerimientos escasos, con recursos escasos, el gobierno se ha pasado diciendo que no existen fondos, destinar dinero para algunos funcionarios y no para otros, no solamente es discriminatorio, sino puede resultar inclusive arbitrario. O sea, ¿quiénes van a ser los funcionarios que se van a ver beneficiados? Los que tienen llegada al Congreso, en particular los que tienen algún tipo de contacto en la Cámara, en este caso en la Cámara de Diputados. Entonces, pero lo más serio que yo veo más allá de estas consideraciones, estoy seguro que muy probablemente estos funcionarios merecen ganar más. Estoy totalmente convencido de eso, pero más allá de todo no podemos nosotros estar contraviniendo una ley que acabamos de aprobar, que es la ley de organización del Estado, con este tipo de medidas. Y la ley claramente establece el dictamen favorable del Ministerio de Economía y Finanzas en estos casos. Así que, con estos argumentos, también mi voto en contra.